Antes de que Oh So Ju Jade tuviera más de un millón de seguidores y apareciera en el video musical de Guba, que se convirtió en el mayor lanzamiento de música hip hop en YouTube con más de 100 millones de visitas. Antes de que Oh So Ju Jade se hiciera un tatuaje de la cara de 6ix9ine en el pecho del lado izquierdo y también se tatuara el número 69 en el lado derecho. Antes de que Oh So Ju Jade fuera acusada de dormir con Offset, haciendo que Cardi B y compañía la atacaran a ella y a su hermana. Oh So Ju Jade ha podido hacerse de un hombre en redes sociales, tenían miles de seguidores antes de empezar una relación con 6ix9ine. Pero después de que los dos hicieran pública su relación y después del drama que tuvo con Cardi B, no es sorpresa que Oh So Ju Jade actualmente tenga más de un millón de seguidores en Instagram. Y aunque aparentemente tiene el hábito de borrar sus publicaciones antiguas, encontramos bastante información sobre su vida antes de Tekashi 6ix9ine, incluido cómo se conocieron y mucho más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Oh So Ju Jade, la novia de 6ix9ine, antes de la fama. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de Oh So Ju Jade es Rachel Watley y nació el 26 de noviembre de 1996. Algunas fuentes dicen que nació en Nueva York, mientras que otras dicen que nació en Nueva Jersey. No se sabe mucho acerca de su niñez o su educación escolar, pero se cree que se graduó de la preparatoria e inmediatamente después empezó a trabajar. Jade tiene una hermana conocida como Buddy G, quien nació el 28 de agosto de 1995. También tiene una hija llamada Jayla, quien tiene 4 años y nació en julio de 2015. No hay mucha información con respecto al papá de su hija Jayla. Sabemos que también es un rapero que se llama Charlie C y que se hace llamar el príncipe de Nueva York y que actualmente está en prisión. En el Instagram de Charlie C podemos encontrar muchas imágenes de él con su hija y antes Jade solía publicar muchas fotos y videos de su hija, pero parece que ha borrado la mayoría de estas publicaciones de su perfil de Instagram. Al momento de esta grabación todavía está esta fotografía de ambas. Aparentemente esta fotografía fue tomada en el cumpleaños número 3 de Jayla y Jade publicó una foto de su hija haciendo un berrinche en donde escribió, Oh, ¿por dónde empiezo contigo Jayla? Esas terribles dos han terminado. Eres un personaje y tienes tanta personalidad que no puedo creer que estés creciendo tan rápido. Aprecio cada momento que tengo contigo. Eres definitivamente un regalo de Dios. Te amo. Feliz tercer cumpleaños, bebé. Esa fotografía del berrinche ya fue borrada de su Instagram y creo que quiere mantener a su hija alejada de todo el mundo considerando que está saliendo con uno de los raperos más controversiales del mundo en estos momentos. Pero antes de salir con 6ix9ine, Jade y su hermana se mantenían ocupadas y trabajaban como bartenders y siendo personalidades de internet con los ojos puestos en la fama y fortuna. Y trabajar en uno de los clubes más prestigiosos de Queens en Nueva York ciertamente ayuda a conseguir eso. El nombre de este club era Angels Strip Club, al cual han asistido personalidades como Floyd Mayweather Jr. o Lamar Odom. Las hermanas también trabajaban en Lost, otro club en Nueva York en donde Cardi B también llegó a bailar. Parece que las hermanas pudieron hacerse de una buena cantidad de seguidores al solo publicar fotografías y videos de ellas trabajando en el club como bartenders. Y de ahí fue cuando celebridades comenzaron a notar a las hermanas. Uniéndose a Twitter en diciembre de 2016 al momento de esta grabación Jade tiene más de 45 mil seguidores. Pero realmente es de Instagram de donde saca su estatus de celebridad. Según Social Blade, el 13 de febrero de 2017 Jade ya había conseguido más de 35 mil seguidores en la red social y en septiembre de ese año llegaría a 100 mil seguidores. Ahí fue cuando por supuesto comenzaron a llegar las colaboraciones y como se pueden imaginar algunas celebridades empezaron a notarla y a mostrarle un poco de interés. Entre estas celebridades encontramos a 6ix9ine y a Offset, el esposo de Cardi B. 6ix9ine intentó conseguir que Jade apareciera en uno de sus videos musicales, especialmente en Guti, el cual fue dirigido por Cole Bennett y tomando en consideración que el video fue lanzado el 15 de abril de 2018 y grabó esto en República Dominicana en marzo de ese mismo año, parece que Tekashi ha estado interesado en Jade durante algún tiempo. Aunque no estaban realmente juntos, claramente algo estaba sucediendo entre ellos. Sin embargo, Jade estaba enfocada en comenzar su compañía llamada Beauty Box, que se especializa en extensiones de cabello y pelucas. La compañía que Jade comenzó con su hermana nacería en junio de 2018 y ese mes aparentemente sería un mes ocupado para Jade y Buddy G. Ese mes también salieron rumores de que Jade estaba durmiendo con Offset, mientras Cardi B estaba embarazada. Y las fotos de Jade con ropa y bolsos nuevos comenzaron a surgir y Cardi empezó a sospechar que algo no andaba muy bien. Esto llevó a las hermanas a conocer a Cardi B en un hotel de Atlanta en donde Cardi B enfrentaría a Jade, quien negó todo. Sin embargo, en agosto de 2018 parece que hubo dos diferentes altercados en donde estuvieron involucradas Cardi B y Jade. Después de haber amenazado a Jade a través de Instagram durante prácticamente todo el verano de 2018, Jade declararía que fue atacada el 15 de agosto por cinco personas quienes aparentemente estaban asociadas con Cardi B. TMZ publicaría lo siguiente. La atacaron brutalmente, agarrando su cabello, golpeándola con el puño y con un cenicero causándole graves daños. Dos semanas después, al final de un show de amigos y Drake, Cardi B y Upset fueron al club en donde trabajaban las hermanas y a pesar de que el manager del lugar le pidió a Buddy G que no bailara esa noche, aún así lo hizo y ahí fue cuando todo se salió de control. TMZ publicó cómo fue el altercado escribiendo, Jade y Buddy G dicen que se encontraron cara a cara con Cardi B en el Angels Strip Club y un grupo del equipo de Cardi B las atacó a ambas, arrojándoles botellas y sillas causándoles heridas graves que requirieron atención médica. Esto desencadenó una batalla legal bastante pública en donde Cardi B estuvo involucrada y esto hizo que la popularidad de las hermanas creciera. Cardi B sería llevada a la corte con cargos de agresión por delitos menores derivados del incidente. Eso fue el 1 de octubre de 2018 y al día siguiente las hermanas perdieron su trabajo como bartender en ese club. Esto evidentemente por haber demandado a la rapera, pero considerando la atención que todo esto les dio, no pasó mucho tiempo para que las dos estuvieran en el set del video musical Good Form de Nicki Minaj. Pero antes de esto Jade iría a Los Angeles para aparecer en el video musical Mama de 6ix9ine, canción en donde Kanye West y Nicki Minaj colaboran con el colorido rapero. Como saben 6ix9ine es el rey del troleo y tener a las mujeres que acababan de demandar a Cardi B en un video musical en donde Nicki Minaj colabora era demasiado bueno para no hacerlo. Aunque 6ix9ine quería tener a Jade en un video musical meses antes, parece que todo pasa por algo. Después de que la producción del video musical de Mama fuera cancelada por un tiroteo en el set, Jade y 6ix9ine pudieron pasar mucho tiempo más juntos. Las hermanas fueron vistas de compras con Tekashi días después del incidente y después de esto parece que comenzaron una relación mucho más seria. En ese momento 6ix9ine estaba empezando con todos sus problemas legales y es por eso que su relación con Jade no fue tan publicitada como todo lo demás en torno al rapero. Meses después entraría en un juicio sumamente publicitado. Bueno, en uno de sus varios juicios. Como sabemos 6ix9ine estaría un tiempo en prisión y durante este tiempo Jade le mostraría su apoyo publicando videos viejitos de ellos pasando el rato y titulándolos Te extraño. Y parece que los sentimientos eran mutuos ya que 6ix9ine le compró a Jade un Rolex de 35 mil dólares justo antes de ir a prisión, el cual pensaba darle en su cumpleaños. Este reloj es de 18 quilates de oro blanco y rosado, tiene 24 quilates de diamantes BS y fue hecho por Jimmy Boyd. 6ix9ine se aseguró de que Jade recibiera su regalo de cumpleaños en su festejo en donde estaba con su familia y amigos. El 7 de diciembre de 2018 Jade publicó esta foto en Instagram en donde presumía su pelo arcoiris y su tatuaje con el número 69. En la navidad de 2019 Jade recibiría otro regalo. Estoy hablando de su cadena de trolls la cual fue hecha por Jimmy Boyd y tiene casi 60 quilates de diamantes BS. Por su parte ella continuaría subiendo fotos y videos haciéndole saber a la gente de su relación con 6ix9ine y también dio a conocer la primera imagen que se tiene de 6ix9ine dentro de prisión, la cual publicó el 7 de enero de 2019 y la tituló, está bien, disfruten, hashtag free danny. Unas semanas después 6ix9ine cambió su declaración y se dijo que iba a cooperar con las autoridades. Como saben eso hizo que lo llamaran rata y aún así Jade se mantuvo al lado de su hombre. El 7 de mayo de 2019 se tatuó la cara de 6ix9ine en el pecho. A pesar de esta clara muestra de amor, Jade encendería su drama con Cardi B de nuevo al exponer que Offset le estaba enviando mensajes directos en donde le decía que la extrañaba de verdad. También le tiró a Cardi B quien defendió a su esposo diciendo que lo habían hackeado. En diciembre de ese año 6ix9ine sería sentenciado a dos años de prisión y Jade le escribiría una carta al juez que lo sentenció. En esta carta se refiere a 6ix9ine como una persona de buen corazón y dice que su personalidad en línea es completamente diferente a quien es en realidad y escribió, cuando conocía a Daniel Hernández no se parecía en nada a como lo retrata el internet. Él era todo lo contrario, era excepcionalmente respetuoso, extrovertido, muy dulce, amable y una persona genuina y generosa. Sí, nos conocimos por unas semanas antes de su acusación, pero decidí quedarme a su lado no porque sintiera que necesitaba hacerlo, sino porque él necesitaba a alguien en quien confiar en su esquina. A pesar de la sentencia de las críticas, de los ataques y de que lo llamaran soplón, Jade se quedó al lado de 6ix9ine. Recientemente fue parte de su último video musical en donde también aparece su hermana. Además apareció como el show de inicio del Instagram live de 6ix9ine en donde rompió récords. En cuanto al resto de la historia, bueno, creo que tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprenden porque la vida de 6ix9ine nunca es aburrida y supongo que sabremos más de Oh So You Jade en un futuro. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la biografía de Oh So You Jade, la novia de 6ix9ine. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!